¿El presidente Petro atraviesa problemas de salud que lo incapacitarían? La oposición pide un examen médico. El oficialismo defiende al presidente. Bogotá. Un tenso debate sacude esta semana el país. ¿El presidente Gustavo Petro estaría atravesando un problema de salud que le impediría cumplir con sus funciones como presidente? La oposición pide que se realicen exámenes y el oficialismo lo defiende. Luego que el presidente no asistiera a un evento programado el pasado viernes en Cartagena, un incumplimiento más a su agenda oficial congresista de los partidos políticos opositores del Centro Democrático y Cambio Radical solicitarán este martes ante la presidencia del Senado que el mandatario sea sometido a una serie de exámenes médicos. Es urgente conocer cuál es el estado de salud del presidente. No es normal que en más de 80 oportunidades haya cancelado la agenda nacional e internacional y además también se pierda y no se sepa nada de su paradero. La salud del jefe de estado es de interés público y de primer orden, indicó Carolina Albeláez, representante de Cambio Radical. Es un riesgo para el país que el presidente esté teniendo una situación médica que le impida tomar decisiones acertadas para Colombia, pero que además no tengamos conocimiento de qué es lo que le está pasando", agregó. Los congresistas además pedirán que la Academia Nacional de Medicina, la Federación Médica Colombiana y un Tribunal de Ética Médica acompañen este proceso. Por su parte, el representante orivista Cristian Garcés explicó que se radicará una proposición para que sea aprobada la solicitud del examen médico ante una junta médica para tener un dictamen que permita saber si tiene la condición necesaria para gobernar el país o si tiene una situación de incapacidad absoluta que lo obligue a dejar el cargo. A su vez, el escritor Héctor Abad Facio Lince dijo durante el Congreso Empresarial Colombiano, el cual fue organizado por la Asamblea Nacional de Industriales ANDI la semana pasada, «A mí me preocupa la salud mental del jefe de Estado». La respuesta que dio el escritor generó risas y aplausos entre el público que estaba presente en el evento. Asimismo, el ex ministro de Educación Alejandro Gaviria se refirió a los temas de comunicación del gobierno de Petro con los colombianos. «Yo creo que la cordura, la mesura en la comunicación, la objetividad, la exactitud si se quiere y el apego a los hechos es fundamental». Ya la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt se había referido el año pasado durante la campaña a la salud mental de Petro, narrando un episodio de hace varios años en Béfica cuando éste era funcionario diplomático. «Bueno, yo creo que tú tienes Alzheimer. Sinceramente pienso que no has visto. Y de hecho, cuando fui a visitar a Gustavo, me acuerdo que él estaba en una gran depresión, tirado en el piso, sin poder moverse. No me voy a meter en tu vida privada, Gustavo». Por su parte, el expresidente de la Cámara y representante David Raceros del Pacto Histórico criticó, «Me encanta ver a los de Cambio Radical tan preocupados por la salud del presidente. Aunque me hubiera gustado más que esa misma preocupación por la salud, lo hubieran mostrado cuando se escondían de los debates de la reforma a la salud saboteando el quórum en el Congreso». De igual modo, su compartidario en la Cámara Alfredo Mondragón cuestionó, «Espero que a Cambio Radical le preocupen las ausencias de sus congresistas por la fiebre de querer que se caigan las reformas. Esa obsesión por favorecer a los enfermos por deslechar al Estado debe llevar al pueblo a decidir si son actos para seguir dirigiendo espacios de poder». Y el senador Iván Cepeda también del Pacto comentó que, cuando no se tienen argumentos ni ideas serias frente a lo que ocurre en el país, pues campea la trivialidad. Por supuesto, es una opción de ser ligeros en el debate público, pero considero, para ser franco, que es una pérdida de tiempo y lo que quisiéramos es escuchar opiniones inteligentes y consistentes.